Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saludo como siempre a su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos les suscribieron, activaron la campanita, haganlo de una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis y entrevistas y transmisiones, y fuera de eso los premios que tanto les gusta, ayer en la transmisión de América Tolima, nuestra transmisión, entregamos dos camisetas más de la América, la negra nueva y la del 2021 de Umbro, cortesía de nuestros patrocinadores Tienda Pasión Americana y TQ, ganaron Wilber López y Pedro García, solamente entraron en el chat de la transmisión, contestaron una preguntita y listo, estaban dentro de todas las redes que nosotros manejamos y ganaron, porque aquí si nos gusta premiarlos y sin tanta milonga, entregamos los premios. Recuerden además, todo lo que quieran de la América, el fútbol internacional, mundial, lo encuentren en su lugar, Tienda Pasión Americana, 311-823-3376, díganle a Sandrita que lo dieron acá y les dará un gran descuento. Tienda TQ en Instagram y al 304-245-0776, pueden pedir sus camisetas personalizadas, estampados de alta calidad, los diseños que ellos tienen son una locura y le dicen que lo dieron acá en la mechita para que ellos sepan. Recuerden, a nosotros nos ayudan con un like en este video, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales, me gusta, me gusta, me gusta, lluvia de likes. Bueno muchachos, ayer América pues terminó cayendo 2 a 1, hubo cosas muy rescatables, no es para destruir al equipo, ni mucho menos, hay que tener paciencia, sabemos que era el primer partido, pero eso no quita que había que ganarlo, pero una de las cosas que más se destacó fue el debut de Cando Tarwin Quintero. Si bien no estuvo en la dimensión que nosotros recordábamos o que esperábamos, porque yo les digo, para mí es el mejor refuerzo de la liga colombiana por encima de cualquier otro. ¿Qué pasa? Que Carlos Tarwin viene de una para de casi 90 días y eso repercute en su estado físico, viene de una pretemporada, está engranado, ¿ya? Pero hubo un tema que es lo que nos demuestra, yo les voy a contar la importancia de este jugador y la clase de jugador que llegó a la América. Ok, hubo momentos en donde se asoció con Lago Falke, en donde trató de proponer el juego, en donde se le vio que la calidad está ahí, tal vez no es tan exclusivo como antes, eso es cierto, pero en todo lo demás es el Darwin Quintero calidoso que necesitamos. Él regresó a la cancha donde debutó como profesional, al Murillo Toro, que ahora también le llama presidente Camargo, Gabriel Camargo, y jugando ante el equipo donde debutó profesionalmente. 14 años estuvo Carlos Darwin Quintero por fuera del fútbol colombiano y ayer en este partido regresó. ¿Y esos 14 años por qué? Porque sencillamente, a diferencia de muchos jugadores que hoy en día salen de Colombia al exterior, Carlos Darwin Quintero sí supo mantenerse en el exterior, muchachos. Sí fue figura, ¿ya? Y llegó a reforzar a nuestro equipo y por eso tenemos que valorarlo siendo hincha del equipo. ¿Ok? Y por cosas de la vida enfrentó al Tolima, que fue el que le dio la oportunidad como equipo de debutar a nivel profesional, más o menos en el año 2005. Estuvo ubicado en la mitad de la cancha. Yo les hablé a ustedes desde el principio que una de las, digamos, posiciones en donde Carlos Darwin mejor se ha desenvuelto en la de mediocampista ofensivo, inclusive de creación. Y así lo hacía en el Minnesota de la MLS, logrando el año pasado un total de nueve asistencias. ¿Ok? Un muy buen número. Y ya podemos ver que no está jugando como extremo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, a medida que los jugadores tienen cierta edad, van ubicándose en la cancha. No es que él esté viejo ni mucho menos, pero ya tiene 35 años. Y lo que les decía, tal vez esa explosividad que le conocimos en su momento, pues ya no es la misma. Pero tiene otras cualidades que se pueden explotar. Buscó ser el socio de todos, de jugar también con Falke, ¿ya? Y generó opciones para hacer daño al contrario. En la jugada del gol, él es el que hace la pre-asistencia para ese gol de América. No, digamos que no tuvo un despliegue, un desgaste así, muy mucho, sobre todo en la zona del campo. Él se mantuvo en la mitad del campo, haciendo apertura de cancha. Fuera de eso, gambetas cortas, proponiendo paredes, ¿cierto? En el segundo tiempo, con la llegada de Barrios, pues tuvo la posibilidad y de Sarmiento, que fue el que primero entró, tuvo la oportunidad de ser más asociativo inclusive y de buscar, además de todo esto, ser más influyente. Logró ser importante. ¿Ok? Muy, a mí me parece un partido, no voy a decir el gran partido, pero sí es un partido esperanzador en el tema de Darwin Quintero, ¿ya? Que viene a cumplir un sueño en América, jugar en su equipo, salir campeón y, pues ustedes saben que es un jugador que tiene demasiadas charreteras y se dio un hecho especial. Así como a nuestro capitán, ídolo y referente Adrián Ramos, cada vez que va a un estadio diferente del país, lo aplauden. Ayer se dio esto con nuestro Darwin Quintero, lo aplaudió todo el estadio, ¿ya? Hubo mucha gente, más o menos 13 mil, 15 mil personas, lo aplaudieron en el momento en que salió. Él jugó 79, entró Cristian Barrios por él y eso demuestra la importancia a este jugador, muchachos. Y lo que él viene a hacer, desde el primer momento, intentó, lo buscó, que se le diera o no, no se le dio. Pero queda uno esperanzado porque, primero es un profesional y, segundo, con el correr de los partidos, va a recuperar la forma. Llevaba mucho tiempo sin jugar por la terminación de la MLS para su equipo. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta, porque ya escucho algunos diciendo, no, es que es viejo, que no sé qué, dimensionemos el jugador que está. Ayer ese homenaje que se le ofreció en el Murillo Toro se va a repetir en muchos estadios, porque es un jugador que mucha gente quiere y reconoce su calidad. Va a mejorar, no tengan la menor duda. Quiero leerlos a ustedes. ¿Les gustó el partido de Darwin? ¿Creen que puede dar más? ¿Mejorará? Bueno, leo todos sus comentarios. Si les ha gustado el video, regámenos un like, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasiendo un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quieran en Bogotá, detalles, desayunos, sorpresa, caítas, dulceras, en María Antonia, escándial, 321-384-6396, 321-384-6396. Dios atiende a Anilo Fajardo, comentarista de este canal. Si le dicen que lo vieron acá, les dará descuentos. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.